Cada uno tiene sus trucos, por ejemplo, evitar siempre las cosas que ya se han dicho, ¿no? Esto de los ojos azules y los dientes de bebe, esas cosas, por supuesto, esto no entra. Los tópicos, ¿no? No, pero hay que poner cosas sorpresivas, es decir, que era más linda que una potranca sin montura, a la que acaban de peinar la crin, la gente dice, caray, qué mujer. Hay, por ejemplo, este fragmento de señas de identidad que dice, cegado por el sol, denso y obsceno, borracho y delirante, había saludado la milagrosa irrupción del símbolo, con lágrimas en los ojos, perdido todo dominio sobre ti mismo, murmurando, con qué amor, Dios mío, qué dulzura, pueblo o pueblo mío recobrado. Son 10 años después de prácticamente que él empiece a escribir. Entonces, claro, 10 años después, durante esos 10 años, a nivel familiar puede haber pasado una cosita. Pero me refiero que cuando está en ese periodo, Juan, tan cerca de Céline y de Jeanette, que ya no coloca ni puntuación ni eso, entonces, por ejemplo, en Macbara, cuando hace los paseos en Macbara, eso es pura poesía. Para que dices, que el tío está ahí metido en la máquina pegándole intensamente, ¿no? Juan era la... bueno, tenía mucha... bueno, se ponía horas y horas y horas. Y Luis, que se sopló 17 años, en la calle Valmes, que le contó no había 17 años, a bastantes horas al día, de unido también. Sí, pero yo, mira, por ejemplo, yo a ellos no, yo a él de escribir no le había visto a Juan, sí. A Juan, sí. Eso puede ser. Horas y horas y horas y horas. Bueno, porque eres más hermético. A mí lo que me sorprendía de él, o sea, pero yo lo... O sea, igual que no me he enterado de que yo era hija de un escritor, yo tampoco me enteré de que era de una familia de escritores hasta que he sido más mayor, o sea, no. Todo aquello formaba parte de una cotidiana edad, ¿no? Pero, o sea, lo que he aprendido de Luis es que él sabía muy bien lo que hacían Juan y José Agustín. Y en cambio, Juan y José Agustín estaban en sus cosas. Bueno, esto es muy normal. Y me sorprendía, y le sorprendía de repente Luis que publicaba algo, ¿no? Pero que mi padre siempre le decía el pequeñito. Sí. O sea, el pequeñito, ¿eh? Pero que tenías 60 ya. Lo que pasa, sí, creo que José Agustín le dijo, ¿cómo se llama este poeta hombre? Espriú. Sí. Le dijo, no, el bueno es el pequeño. No había ninguno que fuese pequeño. Es pequeño. Es que eran pequeñitos, o sea, sí, sí. Porque le felicito por algo, no sé. Entonces, lo que sucede es que, claro, yo conocía más el modo de ser de José Agustín y de Juan que ello es el mío, es decir, es lo que pasa, pero esto es completamente normal. En el menor es el que se fija, tiene mucho tiempo para fijarse en la conducta de los demás, ¿no? Bueno, esto me permitió, pues, incluso apreciar también los vaivenes de José Agustín, ¿no? Los altibajos, cuando empezó con alguna depresión y así, yo pude ayudarle bastante en alguna ocasión, ¿no? Y en el caso de Juan también su propensión sexual, de hecho, la percibí de niño. ¿La percibiste de niño? Sí. Por esto, una vez que nuestro padre dijo, yo, un hijo homosexual, antes muerto, que era un decir, por supuesto. Pero Juan, yo recuerdo que apreté interiormente los dientes porque ya me he dado cuenta, ¿no? Es decir, a mí me gustaban, por ejemplo, en aquella época, no las niñas, yo nunca he ido a esperar niñas a la salida del colegio. Las mujeres adultas, claro. Una mujer adulta es lo que me atraía y no me hacía ningún caso durante una época, porque hasta que cambió la cosa. Pero ahora sí, yo recuerdo la chica que me gustaba más, que tenía, pues, tres o cuatro años más que yo. Me encantaba, ¿no? Y, claro, sí, Luis, no sé qué. Entonces, muy cariñosa, pues, cuarenta años después me la encontré. Entonces, estaba muy cariñosa y muy afectiva, pero creo que había empachado muchas cosas. Y, bueno, no sé. Realmente tuve mucha suerte desde este punto de vista porque me apañé en relaciones muy joven. ¿Has leído de Juan, por ejemplo, de José Agustín, que es inevitable saber los poemas o haberlos oído? Pero, ¿de cuánto lo has leído? ¿Todas las novelas? Sí, 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 sí. No, hay alguna que no, que no es novela, ¿eh? Es, ¿cómo se llama? Uno de una... Es que no lo encontré. Sobre la muerte de una mujer, que esta había sido muy amiga mía. Sobre lo de Auerbach, se llamaba Auerbach, de apellido esta mujer. Sí. Auerbach. Yo era Auerbach. Él no tiene micrófono. No, 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 pero... Yo lo conocí en Nueva York, gracias a Juan, y tuvimos una relación muy amplia y muy estrecha. Y otra pregunta, ya un poco más indiscreta. ¿Te ha interesado lo que ha escrito Juan? Sí, 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 me parece. Lo que pasa es que no estaba de acuerdo. De ahí que mucha gente piensa que nos llevábamos mal porque... Bueno, porque algunas cosas de sus novelas de la época de Juan Sintierra, raseñas de identidad, pues hay una figura del padre que asimila a su imagen de España, que no es en absoluto real. Es decir, no era un nazi violento y estas cosas. Era todo lo contrario, nunca se metió con nosotros. Era germanófilo porque había estudiado en Alemania, pero por supuesto, durante la guerra, pero es que no se sabía nada de lo que pasaba de verdad. No lo sabían los germanófilos del resto del mundo, no sabían lo que pasaba en Auschwitz, en los campos estos. Pensaban que era una guerra entre Alemania y Francia. El que mataran a la mujer, tampoco lo haría muy papidario del bando franquista, ¿no? ¿Quién? Tu padre. Sí, bueno, esto se dio cuenta de la realidad, de que había sido un accidente, pero él había sido franquista durante la guerra, sí, sí. Pero no era, ya digo, ideológicamente, no era, era de derechas, un hombre de derechas tradicional. De derechas de toda la vida, que decía él. Sí, sí, toda la vida. Todas las con ellas también. Sí, 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 bueno, yo me acuerdo de anécdotas, de yo qué sé, cuando pasó no sé qué. Pues también. Lo encontrasteis, o lo encontraron en la calle Pelayo, se iba a ver a no sé quién, al alcón de de Godó, y entonces decir, ¿cómo? Un rojo de derechas de toda la vida, mijo, o sea, es que no, no... Sí, sí. Y de hecho, a ti te pusieron el nombre que llevas, porque él, el día del bautizo, según me contó tu padre, se puso muy firme, dijo, esta niña se llamará Julia, o en vísperas, bueno, todos nos lo dirán mejor. No. En relación a tu abuela, eso me lo contó tu padre. No. Que era un hombre bastante prohibido en la casa. Claro, estaba prohibido totalmente, pero a mí lo que me han explicado es que, como, dice, papá Latón va a tener perritos, porque era esta manera de... Y entonces dice, si es no sé qué, ¿cómo se llama? Si es chico, ¿cómo se llama? Y dice, y si es niña, dice, Julia, como su madre, dice, pero si su madre se llama Asunción, y entonces dice, tú ya me entiendes. Y entonces se levantó la veda, digamos. Sí. Pero yo creo que fue una conversación anterior, no el día del bautizo. El día del bautizo yo lo que sé es que me... No, pero me lo han explicado tantas veces. Es que, claro, pero es que yo no sabía nada, es que yo no sé nada, yo todo lo sé de lo que me han contado. El día del bautizo lo que sé es que no quería que me echaran agua fría. Y se enfadó muchísimo con el cura. O sea, que barbaridad, es que lo está aquí mojando. Bueno, y él era de misa diaria, pero bueno, da igual, o sea, no... Ahir, cuando ven la prensa con los periodistas, la Julia va portar algunos contes, tant del Luis como del seu padre, y os los volíamos enseñar, porque es una cosa que es inédita y no se ha visto. No, bueno, es que... No, no, más que lectura, a ver, cuando uno nace en una casa de escritores, todo el mundo, o sea, no es que sea yo, yo no sabía que yo estaba en una casa de escritores, o sea, no... Yo tenía un padre que me hacía dibujos, o sea, me hacía cuentos, me hacía la rata... Y bueno, esto siempre, el ratón Pérez Toté aparecía mucho. Toté era el nombre de mi padre, el nombre familiar. Y entonces, bueno, estas son posteriores, son... Y son, por ejemplo, la tortupiente, es entre una tortuga y una serpiente. Siempre habían animales así, le gustaban mucho los animales. El cerdo errante, sí, sí. Está en catalán, ¿no? Sí, sí. Estos son los perritos lanudos, y cuando son mujeres, se llaman perritas lanitas. Yo tuve una, y siempre me acuerdo de ella, porque era muy alegre y peludita, y me despertaba cada mañana y me acompañaba hasta el colegio. No sé dónde debe estar ahora, pero cuando sepa dónde vivo, volverá. La quiero, claro. A ver, mi padre lo que... Sí, así, esta es la... La perrita. Esta es la jirarruta, que es una jirafa que ha perdido la ruta. Sí, y vive al lado de las grandes autopistas y no sé qué. Bueno, se equivoca, nada. Esto es un Leonardo. Sí, que es hijo de un Leopoldo y una gata que arde. Y dice, ardo, ardo. Sí, de un Leopoldo y un Leonardo, claro, sí, sí, nada, bueno. Eran cuentos, o sea, me... Que estos dibujos no están demasiado trabajados, pero tiene algunos preciosos. Y los tíos, sí. Tiene, y todos los niños del mundo, digamos, así para abreviar, deben tener dibujos de mi padre. Porque el niño que conocía, le, le, no sé, le... Pues de que tal porro que es muy divertido. Ah, sí, esto debió ser cuando yo era joven, porque dice, la vaca incomprensible es un amor. Es fea, pero es una bonita fea. O una fea bonita, sabrosa. Me presta. Me presta es una cosa que se dice en Asturias mucho. Me presta. Préstame. O sea, me gusta. Es amorosa, quiérela. Yo la quiero mucho. Pero fuma porros y le da demasiado al tinto. Y luego no sabe lo que hace. Si la quieren, cambiará. La quieren. O sea, bueno, era la teoría de mi padre, es que un perro, un lobo feroz se convierte en un lobo bueno si le quieren, ¿no? O sea, todo era... Y luego tengo uno de Luis, porque claro, Luis, y yo tampoco sabía que escribía Luis. Es que yo me he enterado todo a los 15 años, 20, no sé, muy tarde. Como todo el mundo, o sea... Clave. Instrucciones para encontrar el tesoro. Esto está hablando de la casa de Pablo Alcover, que había graba al entrar. Bueno, pero esa había donde estaban las otras casas de todos. Sí, sí, sí. Julita, ante el número 41, letra A de la calle Pablo Alcover, sitúate a pleno sol. Haz que el crujido de tus pies suene grave. Sueve gravemente hasta que te veas obligada a levantarlos tres veces. Las escaleras. Busca en la reja y abre el sésamo. Camina rectamente sobre el dedo de lo blanco y negro hacia la luz opalina. Mira a derecha e izquierda. Busca tu imagen y avancia hacia ti misma. Era un espejo, era un armario espejo. En el lugar preciso en el que solo un cristal te separa, abre de nuevo. No mires las alturas, profundiza. Busca en el barro y bajo el justo fiel de la justicia, ahí está el tesoro. Y me acuerdo perfectamente del tesoro porque era un neceser de piel con una... Bueno, y estaba lleno de monedas de cero céntimos o lo que fuera, ¿no? ¿No te acuerdas todo lo que ha escrito, Luis? Sí, bueno, de esto exactamente no. ¿Te acuerdas de este? No, de esto no lo recordaba. Pero es que este armario que defino es uno donde yo encontré a los cinco años o seis también. Una noche de reyes, llegué, entré en la habitación de mi padre y le dije, mira, han encontrado los regalos de reyes antes de que llegaran, habrán pasado antes. Entonces, un desconcierto en toda la familia. Están allí, están allí. Entonces, mi padre se inventó una... me enseñó una carta, yo no sabía leer bien. Y dije, mira, es que me he encontrado esta carta. Y dice que, como están muy ocupados, han tenido que pasar antes. Pero peor sabramos hasta mañana. Y dije, sí, sí, bien. Pero no... Bueno, en aquella época me decían, se perdía algo, no sabían dónde estaba. Me decían, preguntadle a Luisito. Porque yo lo sabía todo. Sí, lo verdad es que sí. Mi padre siempre explicaba una cosa que seguro que no es verdad, porque no puede ser verdad. Su abuelo hablaba latín. Sí. Correctamente. Y a veces ellos hablaban latín, claro, en la casa, como no había madre, además. Y entonces, según José Agustín, que es imposible, o sea, ya lo digo yo que es imposible, estaba Luis en la trona con un oso y entonces dijo, osi osato, osati osantón. Es evidente que no puede ser, pero bueno. Pero bueno, está bien. Está bien. Claro, a lo mejor sí que puede. Tendría ni tres años en la época de la trona. Pero bueno, yo, claro, esto de la casa, es que también fuera, una de mis diversiones era, por ejemplo, pues, seguir sospechosos. Entonces, un amigo mío, yo iba por la calle inspeccionando y, bueno, antes había fundado la banda del cangrejo, que era una cosa, salimos nosotros a la calle y nada, nada, nada. Pero lo de ser sospechosos, nos fijábamos en cómo la gente caminaba y tal, y una vez acertamos, miramos a uno, entonces le seguimos y fue una casa en construcción de tres torres, una casa de pisos, el que cuidaba la construcción, vamos, de todo, era amigo nuestro porque nos dejaba entrar y recorrerlo y tal, ¿no? Entonces vimos como este sospechoso entraba por una ventana y salía con una pila de sacos, que imagínate la fortuna que era también, volvía a salir por la ventana. Entonces empezamos a gritar a la ron, la ron, y algún vecino lo empezó a perseguir y tuvo que soltarlo. Entonces él se escapó, y nuestro amigo, el guardián de la casa, estaba encantado y tal. Pero yo digo, acertamos, sí, sí. Claro, es que en aquella época yo leí, por ejemplo, Guillermo y los detectives, es una novela genial, no alemán, me parece, y bueno. No, Rich Macrofton. Sí, exacto, sí, sí. No, 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 era alemán. Emilio y los detectives era alemán. Ah, Emilio y los detectives, sí, yo pensaba que decía Emilio... Guillermo. Yo he hecho un flash. Exacto, Guillermo, sí. Cosas así, y entonces, bueno, estaba muy contagio. Sí. Sí, es verdad, Emilio y los detectives, sí. Hemos dicho que habías publicado Antagonía en un volumen, que es novedad, ahora para Sant Jordi, pero te quería preguntar, desde los años 70 que publicaste estos libros con John Pons, estos libros tan curiosos, con los dibujos de John Pons que... Bueno, es que él estaba obsesionado por la figura del diablo en aquella época. Bueno, siempre los demonios y... Sí, los demonios. Me contó que en Brasil habían estado charlando, y habían dado un paseo juntos. ¿Cómo que es verdad? Estaba sentado en un banco, entonces se le sentó a un lado, y le dijo, tú eres el demonio, ¿verdad? Y siempre pintaba demonios que no tienen ninguna relación con lo que yo escribo, pero que lo decoran muy bien, ¿no? Que de hecho también hizo la portada de las afueras, en Biblioteca Breve de Bolsillo, en la colección de... de... de Paperback de... de Biblioteca Breve de Bolsillo de 6 Barral, la portada también era de John Pons. No, no, era una foto que ponía... que estaba a la entrada de la Diagonal y ponía Barcelona, centro urbano. Sí, pero hay otra edición que tiene un dibujo de John Pons. Yo creo que... No lo he traído. Sí. He traído solamente uno de la serie, pero decía... Sí. Y... ¿Y tuviste mucha relación con John Pons en ese momento de...? Bueno, simplemente en Cadaqués. Yo siempre... Yo estaba por allí en verano, y él también estaba con su mujer y entonces tenía una casa. Su primera mujer. Bolsetas otra vez. Y... Pero bueno, estaba muy piado, era muy... muy divertido, pero... Sí, sí. Bueno, dice la mujer que todavía se le aparece. ¿Cómo? La mujer dice que todavía se le aparece. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que ella también creía. Sí, sí. Bueno... Tampoco no... Si pasó con el demonio, pues... Bueno, un demonio bueno, ¿no? Sería un lobito bueno. Sí, exacto. Un lobito bueno. Bueno, estos son... Quería por hacer un repaso, porque hoy, digo, en la biblioteca me he querido hacer el chulo y digo, voy a venir con el de esto cargado, pero no sé, había 130 libros de los voy aquí solo, un poco para que os imaginéis. Y eso que eliminé todos los de poesía de tu padre, cuando hicieron el volumen ese que ayer llevaba Carmen... en Carmarriera, pero es como toda una aventura. Todos estos ciclos, eso que decíamos, de que estos días que hice el obituario de Sánchez Ferlosio, tanto el alfanjuy como el jarama, pues son de los años 50, cuando vosotros les votáis también, ¿no? Sí. En cambio, siempre los hemos visto como modernos, comparados con los Tela y con toda esa... Bueno, es que éramos otra generación. No, pero por ejemplo, José Agustín sí llevaba un año con Sánchez Ferlosio. Ah, sí, no, no, me refiero en relación a Tela y a todos esos, claro. Pero con Tela es otra... O con Delibes, o... Con Delibes, todos estos son otra generación. Otras experiencias, se habían vivido la guerra como adultos, entonces esto marca mucho. La nuestra llega desde finales de los 50, hasta los 60 y los 70, finales de los 70, que empieza el boom. Entonces, cambió un poco, ¿no? También el tipo de novela, el tipo de poesía, todo. Bueno, a Manolo Vázquez Montalbán, ¿qué le hicimos? Cuando estuvimos en contacto con Contón, fue que había... vino al homenaje que hicimos a Manolo Vázquez Montalbán, y es donde volvimos a carburar con la idea de hacer esto de los 20 solos, de... Yo voy a hablar más que está más dicha sala. Y yo os he podido decir una cosa más, voy a ti solo. Además, viendo que tanto Agustín como tú, habéis, sois socios históricos de ACE, que también, eh... la asociación, pues, tiene muchos años, y... ya tenía sus crisis, y todo eso. Pero, eh... ahora, ¿cómo lo ves todo eso? También, hoy cuando estábamos hablando, antes de empezar, que decir, bueno, se han muerto todos, eh... tienes la sensación como... de... 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 casi de vacío, eh... incluso, con tu novela Antagonía, que no sé dónde leí, que había sustituido al Quijote, de lectura obligatoria, de castellano, no sé en qué país era, en Francia, en Francia, ¿no? En Francia. Entonces, eh... debe ser como muy sorprendente, ¿no? de... de... de que sucedan cosas de este tipo. Bueno, desde el principio tuvo críticas excelentes en todo el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes. Uh-huh. Sí, sí. Más en Francia. Pero en Francia menos, curiosamente, sí. Uh-huh. Es que es más inglés. ¿Tú dirías que es más inglés? Yo creo que a pesar de todo, es más inglés y centro-europeo que francés. El ciclo de antagonía. Sí. Creo que bebe más de fuentes centro-europeas e inglesas que no francesas. Sí, sí, eso sí. Bueno, sí. No lo sé. Pero tú eres más de cultura francesa o... ¿Cómo te consideras? No. No. Es decir, en realidad no es de ninguna parte, no sé. Porque no se parece... A Proust no se parecen las metáforas, sí, como se ha hecho varias veces. Pero también, como dirías, sin Ferrer son distintas. Es decir, las mías se abren otra cosa, no se cierran, ¿no? Pero Musil te ha interesado mucho, por ejemplo. Robert Musil. Musil. Algo, sí. Algo. Sí, porque tampoco me gusta mucho, o sea, no creo que ha influido mucho. Cuando llegaste a Seisbarral, ¿quién había allí, aparte de Barral? Que estaba Joan Petit, Joan Petit y... Bueno, Jaime Salinas, que era fundamental. Sí, sí. Porque, bueno, Carreros era... Leía poesía, pero novela no. Y Salinas se lo leía. Luego Castellete les ayudaba mucho, como lector. Yo también entré como lector en... Después de Biblioteca Breve me convertí en lector de Seisbarral. Ay, perdón. Después de Biblioteca Breve me convertí en lector de Seisbarral también. ¿Para internacionales o para los autores de aquí? Novela. Novela de cualquier parte. Y, por ejemplo, pues... Descubrí a Vargas. Bueno, me lo descubrió María Antonia, el mejor de entonces. Y me dijo... Porque me enviaban a traer los manuscritos, ¿no? Y me dijo, mira, este pinta muy bien. Entonces yo lo leí y efectivamente era estupenda relacidad de los perros. Y le dije a Salinas, le dije, oye, el próximo premio, si no hay... Dudo mucho que hay una novela mejor. Yo le sugeriría al autor que lo presente, que era Vargas. Él entonces estaba en París y vino enseguida a continuación. Y hubo mucho por París, además. Nos vimos allí también. Y, bueno, fue el comienzo, ¿no? Y... Y luego alguna cosa más... Muchos no descubrí, ¿no? Pero... Tenías docenas de novelas y para encontrar una buena no era sencillo. O sea, ¿era antes que Vargas viviera aquí en Sarria? Mucho antes, sí. ¿Era antes de que viviera aquí? Claro. Oh, sí, claro. Empezó a vivir a continuación bastantes años después y ya no estaba con la tía Julia, con Julia, su primera mujer de entonces. Que a mí me caía muy bien. Era su tía suya. Estaba ya con la segunda y, por ejemplo, sus hijos fueron al mismo parvulario que los míos, ¿no? La relación fue muy estrecha. Tu hermano Juan estuvo también en Galimar bastante tiempo con Monique. Sí, sí. Monique era estupenda, una mujer estupenda, sí. Nos llevábamos muy bien. ¿Y publicaste también en Galimar, en Francia o en otros editoriales? No, me publicó Ediciones de Ezeil, entonces se picaron mucho los días. Ahora están en tratos para ver si publican la obra entera. Están en tratos con Valceis, vamos, con la agencia. Bueno, ¿valeu fer alguna pregunta? Hem dit que faríem una sessió d'una hora, com vam fer ahir. Hi ha un públic allò que diu el Saperes, una audiència activa, quan abans de començar ha hagut un tro que han saltat fins i tot els coloms. Ha pedregat, ha plogut. O sigui, pensàvem que no vindria ningú. Està fins i tot el Passarisses, no, per aquí? Sí. El Bruno Montané. ¿Quieres alguna pregunta? Sí. ¿Queréis fer alguna, voleu fer alguna pregunta? O lo hemos dicho todo ya. Yo diría, preguntaría una cosa a Luis. ¿Puisteis a cazar con Ferlosio? Pues Agustín y tú. Explica un poco. Porque al delta del Ebro, ¿no? Sí, yo tiraba muy bien. Tenía mucha puntería porque en Torrembor, de niño, cogí un bote en escafé de aquellos, lo tiraba al aire y con la carabina era comprimido, aprendí a verles, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba cazar. Ya he contado en alguna obra que recuerdo que, por ejemplo, uno de los primeros, mataba pájaros, ¿no? y uno le ve a Tío Leopoldo, que estaba por allí con sus cigarrillos, su perpetuo cigarrillo, y le llevé a uno y le dije, no sé qué es, este es muy raro, de color marrón. Me dijo, es un ruiseñor, aquel que canta también por la noche. Yo me quedé un poco tocado, realmente. Pero bueno, seguí cazando, evitándose, iba enterándome de qué era, qué era qué, ¿no? O quién era quién, vamos, para evitar estas cosas, ¿no? Y me supo muy mal también una vez que vi un águila y no lo pude evitar, le pegué un tiro. Entonces, bajó su pareja a intentar ayudarla, ¿no? Y yo me quedé así, estuvimos a cinco metros y me quedé también, pensé, bueno, esto no les tiras nunca más a estas pobres, porque sí me encantan las águilas, porque matarlas, ¿no? y el colmo ya fue a la cacería de... con Sánchez Ferrosio, bueno, hubo dos cacerías, José Agustín, Sánchez Ferrosio y yo. Una fuimos a la zona del Ebro, ¿cómo se llama? La isla... El del carro. Sí, sí, exacto. Y había cazarpatos, pero no había ningún pato, entonces empezamos a tirar a fochas, que es una especie de ave acuática que no se puede comer y matamos un montón y luego pensé también, pero ¿por qué has matado a fochas? Si no, sí, qué gracia tiene tirar al blanco con esto, ¿no? Y yo no me gustó mucho. Y finalmente la culminación fue en Coria, que organizó... que organizó... organizó... ¿En Cáceres, ¿no? En Cáceres, sí. En la finca de los Ferrosio, ¿no? De la caña Lidiana, sí. Exacto. Sí, sí. Donde vivía hay una casa estupenda. Entonces, íbamos a cazar y sus hermanos levantaban piezas, ¿no? Y un empleado también que les guiaba un poco. Entonces, primero, como tiraba mejor, cazaba una liebre y una perdiz, pero en realidad vamos a por los conejos. los hermanos y este otro empleado los levantaban, nos pusimos en el alto de una colina llena de maleza, de zarzas y tal. Entonces empezaron a salir, nunca había visto eso, docenas y docenas de conejos. Simultáneamente podías ver siete u ocho, ¿no? Entonces, pam, 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 íbamos disparando. Algunos iban arrastrando las patas y tal. Y me quedé horrorizado. Yo no. Y se acabó. Y se acabó, sí. Entonces, yo lo conté a Ferrosio, a Rafael, cuando le dieron el Cervantes. Me dijo, sí, yo duré un par de años más. También en Coria, pues, salió antes de desayunar y cazó un conejo, volvió orgulloso a desayunar. Entonces, su hija la torció y le dijo, pues, va, ¿qué te ha hecho este conejo? Y entonces, él, bueno, yo hice que no volvió a cazar nunca más a partir del planteamiento este, ¿no? Que es muy razonable, claro, una niña pequeña de, sí, sí. Es que, además, Rafael tiene un cuento precioso que se llama Dientes, pólvora, febrero, que es sobre una cacería y tal como explica cómo matan a la loba y cómo de las rubres de la loba, porque es una loba que está amamantando, sale leche, tal como lo explica, es de una devoción que ya se ve que este hombre va a dejar de cazar ya. porque es la, bueno, es la maravilla de la vida, ¿no? Está ensalzando la vida y te está explicando la cacería de la loba, ¿no? De todos allí, la loba, la loba, ¿sabes? Pero, pero como lo, es muy bonito como título y yo ya pienso es que Dientes, pólvora, febrero, a ver, dígame usted un título mejor, Dientes, pólvora, febrero, es que, yo es que soy una apasionada de Sánchez de Ferrosio, José Agustín no le hizo caso y siguió, ¿eh? Estuvieron en Reus, perdona, sí, no, no, que, estuvieron un mes en Reus, sí, 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 no, no, pero cuando, bueno, en Reus y en Torrembo también había con la Torci, sí, sí, que tú decías que, que, que decía, Carmen Martín de ahí te decía, dejad que las niñas jueguen en el jardín y que yo era sucia, churretosa, todo, y no era nada, dejad que las niñas jueguen en el jardín, o, bueno, yo, yo, yo me he quedado con esto, que tú lo decías, que lo decía Carmen Martín Gaite, sí, no, lo decía, ¿cómo se llama este otro poeta? José Ángel Valente, cuando, cuando estuvo su hija, su mujer y los niños estuvieron en Torrembo, ya, 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 entonces tú, yo te dejaba que te ensuciaras, todo lo que quisieras, y iban los niños muy bien arreglados, y, los de, Valente, Jaime, Pepe, Lucila, yo me acuerdo de Lucila, yo me acuerdo, sí, y de la Torcí también me acuerdo, sí, sí, bueno, la Torcí, le llamaban Torcí, porque, algo que estaba Torcío, la, la, sí, no, porque cuando estaba embarazada, Carmiña, estaba Rafael y ella, pues en el parque y tal, y entonces, una niña, hizo la, aquello de la semana, ¿no?, que se jugaba la charranca, lo que se llamaba, y entonces, la niña hizo así, se, se giró y dice, anda, la he hecho Torcí, y cuando nació la niña, dice, mira, se parece a aquella niña, y le llamaba la Torcí, la Torcí, Marta, sí, 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 Si us sembla que ara fem aquí un poema de la Consuelo, que és l'altre poema que hi ha en català, que és preciós també, i que són aquests poemes així, també d'arbres, de natura, de primavera, i que fa com una descripció, que és també una descripció d'un estat d'ànim, i que diu així, en sis dels arbres, pàl·lits al carrer, sombris els llavis, i esperit lleuixer, ombres buiroses de les cases mortes, s'obririen per mi totes les portes? Trucava a cadascuna a poc a poc, porugament, trucant per primer cop, ressonava en la tarda lentament, i la meva ànima era tota absent. Jo trucava i ningú no em responia, el cor sense neguit ni me l'engia, envasava la lluna dolçament, me deixoanava com un indiferent. Jo trucava i ningú no em responia, i vaig anar seguint la meva via. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Lluís, a tu que véns de Mallorca, precisament, i la Carme Riera, avui no ha vingut, no li donarem agraïment, però bé, hem fet una cosa entre familiar, anecdòtica i filològica, una mica per aclarir-nos, i per recordar també el que ha estat aquest magnífic patrimoni durant tantes dècades, dels tres germans Guiti Solo, José Agustín, Juan i Luis, que ens han donat tant de temps per compartir amb la seva lectura. Gràcies a veure si veniu a la pròxima que farem, que ara no parem de parir coses. Gràcies. Gràcies.